¡Suele y retrena la crisis loca! Presentamos al ejemplar de nombre Intrófilo Este toro que falló con mucha luz en las patas Rebrincando la alegría Un toro delantero de la curramenta No le quiero y denista a las cámaras de firmaciones Este, firmaciones chollo La página, alma, tira y son yo Este se llama Intrófilo Este se roncho colgando lentamente el ajil Es un toroazo el que presentamos El cuerpo limpio lo va sentando en la cuadrilla La polina se vaya poniendo a contragerencia A cruzar a la línea imaginaria que vive en la frontera ¡Fuerta! ¡Fuerta y pasa la vaquerada! ¡Adelante que va a puro lazo libre! ¡A puro lazo libre! ¡Un toro! Un toro que trajo como provecho La familia Gómez Cacín La familia Gómez Cacín ¡Roncho Joicá! Y pasea de Quimplar ¡Está guardiando! ¡Se abre nuevamente la rica! ¡Los de a caballo observan la presentación de este Quimplar! ¡Échale el aplauso a los de caballo! ¡Échale el aplauso a los protagonistas del Azo! ¡Pachuco Bailarín! ¡La melodía que interpreta a la bandísima de los hermanos Candes y Bolón! ¡Viene a lazo libre Vaquero! ¡Pプromesa! ¡Conesta de la familia Gómez Cacín! ¡Promesa de la familia Gómez Cacín! ¡Échale el aplauso, los vaqueros! ¡Tiene la presentación de este incófilo! ¡Este la barrera! ¡Este bandero se siente! ¡Ni la droga de los pobres presentes en la serie! ¡Ni en las varo! ¡Fuerza la sentencia fuera de circulación! ¡Incófilo! ¡Rencho con el camp! ¡Directamente de aquí para el mundo entero llegó esta galadería! ¡Ni la promesa de la familia Gómez-Certín! ¡Con el ritmo de Pachuco! ¡Se manos canta una latín con la gizana! ¡Ni la promesa de Dios! ¡Ni la promesa de la familia Gómez-Certín! ¡Ni la promesa de Pachuco! ¡ lados!